El ritmo que te traigo Es nuevo para ti, te enseñaré a bailar Levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura De un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, así me gusta De un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, de un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti ¡Huepa! 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 para ti, te enseñaré a bailar, levantando las manos, moviendo la cintura, es el ritmo nuevo que traigo para ti, levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura, así me gusta así, con movimiento sexy, es el ritmo nuevo que traigo para ti, así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura, así, así, con movimiento sexy, es el ritmo nuevo que traigo para ti. Junto, junto, quiero bailar junto, 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 quiero bailar junto, quiero bailar junto, quiero bailar junto, contigo mi amor.